Amor, no acabo de... Mundaño baterá, esciéndolí Tu dieron mal a te, sabidami Son pizze e nasa, o son pizze e canella A rosa e chiusa la matinada Son purgatoria, entre esta gente Cari vite panna, che vive si Si pumba, si non pumba Si pumba, si 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 pumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!